Me paso las noches volteando la almohada Diciendo que estoy bien, que no pasa nada Perdí mi móvil para no escribir Aunque nos queda tanto por decir La cama vacía, la puerta cerrada Mirando las fotos que más nos gustaban Dime si tú también piensas en mí De la manera en que me paso aquí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Me paso toda la noche y ya no puedo dormir Pensando en ti, pensando en ti Y en cada beso que te di Pensando en ti Me paso toda la noche y ya no puedo dormir Tengo una amiga que me dice que te llame, otra que no Como lo es de cada foto en la que no aparezco Yo mi cabeza quiere bloquearte, mi corazón se irte Te veo en todas partes y por eso he alejado mi teléfono Para no llamarte Porque si llamas podría contestarte No quiero, te quiero, pero ya no quiero volver a quedarme Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Me paso toda la noche y ya no puedo dormir Pensando en ti, pensando en ti Me paso toda la noche y ya no puedo dormir Y en cada beso que te di Pensando en ti Me paso toda la noche y ya no puedo dormir Ya no sé qué decirle a mi almohada Me parece que está obsesionada por ti Me paso toda la noche y ya no puedo dormir Tuve un sueño que me imaginaba Que te colabas por mi ventana y así Me paso toda la noche, me paso toda la noche pensando en ti Lo que me paso más Me gece Te quiero más Te quiero más